Ella olvidó ocultarlos bien, y yo los tuve que encontrar, ella dirá es solo una amistad, mas no me puede engañar, es él, 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 ¿de qué encontrarse ella con él? ¿De qué te sirve tener sexo con varias mujeres si a la hora de dormir estás solo? ¿De qué te sirve tener varias si subidas a tu vehículo, si cuando se descomponga no vas a tener quien camine a tu lado? Te digo que un hombre, un hombre no necesita muchas, sino una quien le complemente, si tienes a una mujer así a tu lado, dale valor y ¿sabes por qué? Porque quien te abra las piernas hay muchas, pero para luchar contigo y sufrir contigo, solo una, solo una, y esa, esa es quien te ama.